Mis primeras palabras para la mesa directiva, para la diputada presidenta, para el vicepresidente y para el secretario. Artículo tercero. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. La educación que imparta al Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, como el amor a la patria y el respeto a los derechos humanos. Esta es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Buenos días tengan todos los presentes que hoy nos acompañan. Mi nombre es Erika Adriana Hernández Cobo y vengo representando dignamente a la escuela primaria en la Chicocom de tiempo completo en el sexto grado Grupo B. El tema del que hoy les vengo a platicar lleva por nombre la escuela que quiero y surgió de la necesidad de responderme algunas preguntas. ¿Cuál es la escuela que quiero? ¿La escuela que quiero? ¿La que tengo? ¿Cómo hacen nuestros padres para saber la escuela que iremos? Considero que independientemente del horario que trabaja en las escuelas y de la calidad de la educación que imparta debe ser la misma. Es muy cierto que los niños y las niñas tenemos derechos y obligaciones, pero que se predica con el ejemplo. Contar con maestros bien preparados, que nos empapen de sus conocimientos, que nos orienten a desarrollar buenos hábitos, que nos corrijan con sabiduría. También tener espacios donde un niño pueda correr, donde pueda leer a la sombra de un árbol, donde pueda disfrutar del aire libre. Sí, esa es la escuela que quiero. Mi escuela es completa. Tenemos un maestro para cada grado. Nos dan clases de español, matemáticas, ciencias, historia, música, inglés, en fin, de todo un poco. También tenemos espacios, aunque no son los bastante amplios, pero nos dan largas horas de risa y diversión. Sí, la escuela que tengo es la que quiero. Para finalizar, quiero comentarles una pequeña opinión de un señor padre de familia, que llegó un día a inscribir a su hijo, pero al ver la mala ortografía del maestro dijo, me llevo a mi hijo. Usted tiene buen corazón para ser maestro, pero para ser un buen maestro hacen falta conocimientos, virtud y vocación. Este es un pequeño fragmento del periquillo sarniento. Si todos los padres y madres de familia se preocuparan porque sus hijos recibieran una adecuada educación y a la vez apoyaran las instituciones con los requerimientos que éstas demanden, la educación en nuestro país sería otra. En materia de enseñanza, aprendizaje son tres los ejes ejemplares, el maestro, el padre de familia y el alumno. Cuando estas tres partes trabajen coordinadamente, la educación del alumno será todo un éxito. Muchas gracias. Gracias. Es cuanto, diputada presidenta.